S.M. Noticias. Bueno, por secretaria vamos a dar lectura al secretario convocatoria. Por honor del Consejo Deliberante de San Isidro, decreto de convocatoria, decreto número 3.802, pide considerando las resoluciones dictadas el día 3 de diciembre del año 2013 con la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, durante la cual convoca a los consejos visitantes a celebrar la sesión preparatoria para el día 6 de diciembre del año 2013, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Municipalidad. Por ello, en uso de las atribuciones que no son propias, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante decreto, artículo primero, convocase al Honorable Consejo Deliberante para que los consejales electos, juntamente con los que no cesan en sus mandatos, se lleven sesión preparatoria el día 6 de diciembre del año 2013 en un todo de acuerdo con lo señalado en la comunicación de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de la Constitución de este normal cuerpo correspondiente al nuevo periodo legal que comienza el 10 de diciembre del año 2013, segundo dispuesto por la Ley Orgánica de la Municipalidad. Más que nada, sí que también están inspirando responsabilidades de gestión en otras áreas de la que no tienen. Sé también que como José Amado, jamás va a dejar lo que ama esta actividad política. Así que seguramente nos vamos a seguir viendo, pero sin perjuicio de eso, me parece que lo que debe hacer este consejo pedimos a ustedes por el mayor de los honores. Y para eso me lo proponía, un fuerte aplauso. Pero yo quiero dejar como mensaje a todos quienes están necesitando hoy. Yo conté ayer que cuando llegué hace 7 años a ser presidenta de esta casa, lo empecé después del fallecimiento de Carlos Iliante. Fue difícil. Fue un momento que había que pasar, sortear ese momento e instalarse en el lugar de la presidencia. Y realmente yo sentí que entraba ahí sola, que bueno, que había que ver de qué se trataba. Y lo más maravilloso, lo más maravilloso, gracias a ti, lo más maravilloso, fue que me acompañaron todos los consejales de todos los bloques. Nunca me dejaron sola, me acompañaron, me sostuvieron, me cuidaron. Así que agradezco mucho y acabo de entrar a la siedad y tengo que hacer un homenaje. Mi primera consejaría la hice con el hecho pose. Tuve ese honor, porque no está. Pero quien ha sido acompañado y quien me acompañó también, fue Osvaldo José, que hoy tenemos a Graciela aquí. Dos referentes históricamente que han marcado muchísimo el ser recibido. Así que ese fue mi comienzo. Castellano Cácero. ¿Juráis, por Dios, por la Patria y por los santos evangelios, que se tendrían cien meses de cargo de presidente, lograr en todo la responsabilidad con lo que efective la constitución nacional y provincial? Sí, juro. ¡Jurro! 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 Para seguir con el orden de esta sesión, corresponde designar ahora al vicepresidente primero del cuarto. Tiene la palabra el señor Comunicado Eduardo Contreras. Gracias, señor presidente. Por parte de nuestro bloque, queríamos proponer, como vicepresidente primero, al concejal Andrés que ya viene desempeñando esa fusión dentro de este esfuerzo y que la ha cumplido con la dignidad necesaria en los momentos que él propone a lo mismo, con lo cual mocciono completamente al concejal para que sea el vicepresidente de un gran caso. Muchísimas gracias. No, simplemente solicitar al cuerpo la autorización para obtenerme en esta votación antes de que no haber sido un niño. Gracias. Corresponde entonces autorizar la abstención del concejal Andrés Morón. ¿Se somete a votación? Aprobada. Corresponde entonces votar la nominación hecha por el concejal Contreras para ocupar la vicepresidencia primera del concejal Andrés Morón. Por ejemplo, la firmativa, por una dignidad que ha designado... A la vicepresidencia segunda del cuerpo, para dejar conformado el conjunto de autoridades de esta presidencia. Tiene la palabra la concejal Andrés Morón. Gracias, presidente. Desde mi bloque y el interbloque con el prensa renovador y convocación ciudadana proponemos a la concejal, ya que yo soy representante del coche frente a esta victoria, por representar la segunda minoría en esta ocasión. ¿Quién le va a votar? No hay otra noción, porque vamos a obtener la votación. No hay otra noción, porque vamos a obtener la votación. ¿Quién le va a votar? Senador presidente, no tiene autorización para obtener la votación. Gracias. 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 La patria con los demás. Corresponde tomar juramento ahora a la doctora Susana Lidio Ronda. Doctora Susana Lidlópez, ¿Juráis por Dios, por la patria, estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de aconsejar y obrar en torno de conformidad con los efectivos de la Constitución Nacional y Provincial? Sí, juro. Así, como quieras, no nos ayude, sino Dios y la patria, nos abrazamos. Con el corte de los mandamientos ahora, el doctor Andrés Corazón. Doctora Susana Lidlópez, ¿Juráis por Dios, por la patria, estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de aconsejar y obrar en torno de conformidad con los efectivos de la Constitución Nacional y Provincial? Sí, juro. ¡Juráis! Dios, la patria, nos abrazamos. Con respuesta ahora, a dar el juramento a la doctora Marcela Dureo. ¡Bien! ¡Vamos acá, sí! ¡Vamos, bebé! ¿Juráis por Dios, por la patria, estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de aconsejar y obrar en torno de conformidad con los efectivos de la Constitución Nacional y Provincial? Sí, juro. ¡Vamos acá, sí! 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 Gracias por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal y lograr el todo de concordidad por lo que escribe la Constitución Nacional y Provincial y jura Gracias por Dios, Dios y los santos evangelios sino Dios y la patria y los santos evangelios Corresponde ahora a tomar por adicto al señor Carlos Julio Poso Gracias por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal y lograr el todo de concordidad por lo que escribe la Constitución Nacional y Provincial Sí, juro ¡Gracias! 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 Gracias.